Fernando Reaño Muñoz, abogado en ejercicio de esta profesión, instauró acción popular con el propósito de que, a través de una orden judicial, valga la redundancia, ordene a la Administración Municipal y Secretaría de Tránsito del municipio de Yopal, que son en este caso las personas jurídicas que están siendo accionadas por parte del suscrito. Esto con el propósito de que se tomen todas las medidas que sean necesarias o que se instale un semáforo en la transversal 18 con calle 15. Es el cruce que conduce hacia el Hospital Regional de la Orinoquía. De la misma manera, el personal que ingresa al condominio residencial, Ciudadela La Decisión. Notemos que en este sector, sobre la transversal 18 con calle 15, es un lugar muy transitado por peatones y vehículos, dado que es la marginal, es la vía principal, que es una vía nacional. Pero también es cierto que ahí, posterior a este sector, a la transversal 18 con 15, queda el patinódromo, Pedro Antonio Socha, queda el sitio turístico La Virgen, que es un sitio donde suben muchas personas desde bien temprano, de bien horas de la tarde. También todo el personal que sube al Hospital Regional de la Orinoquía. Nótese que el tránsito de personal es demasiado. Entonces, en vista y lo que se ha visto, que ese cruce es muy peligroso por el flujo de vehículos que transita. Se instauró esta acción popular y a través de esta acción popular fue presentada en el mes de marzo y a través de auto de fecha 11 de abril del 2024 se admite la demanda y se ordena notificar a las entidades demandadas. En estos momentos ya se surtieron el trámite de traslado para que se pronuncien de conformidad a la ley 472 de 1998 y conforme al artículo 22, que tienen un término para contestar, de 10 días. Posteriormente, estaremos informando la decisión que adopte el juez, en este caso, que le correspondió al juzgado tercero administrativo del circuito de Yopal, Casanare. Por reparto le correspondió a este juzgado conocer de esta acción popular.